Vale, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, como comentabas, el día de hoy vamos a ver un poco de Photoshop, vamos a ver un poco también de fotomontajes, un poco también de edición de imagen y también vamos a ver algo muy importante que son también un poco de novedades. Estas novedades principalmente se han visto reflejadas durante todo el año y también ahorita en el Adobe Maps. Entonces, el Adobe Maps es la convención de Adobe en la cual en todo momento van a estar haciendo nuevos cambios y nuevas actualizaciones a los software y todos están viendo reflejadas en los mismos programas. Vale, como les decía, mi nombre es Víctor Melo, soy el especialista de producto para la parte de Creative Cloud para Netsys Adobe Colombia y los estaré acompañando el día de hoy. Vale, perfecto. Entonces, como les comentaba, en el Adobe Maps vamos viendo diferentes tipos de novedades. Estas novedades nos van sirviendo para profundizar y aumentar cada vez, digamos, la agilidad que tenemos con cada uno de los software porque esas actualizaciones principalmente son para el rendimiento. Entonces, la novedad más grande es la parte de Adobe Sensei. Algunos ya la han escuchado en la sesión pasada que tuvimos la semana pasada con la parte de Premiere. Vuelvo y la recuerdo principalmente, es por toda la parte y todos los beneficios que se tienen en el momento de hacer cualquier tipo de edición. Qué pena con ustedes. Me pueden ir silenciando los micrófonos para que puedan escuchar los demás. Qué pena con ustedes. Gracias. Vale, perfecto. Entonces, el Adobe Sensei es la inteligencia artificial y es la que más tuvo cambios en todo el ecosistema de Adobe. Este Adobe Sensei nos va a servir, un segundo de los silencios, nos va a servir para ahorrar mucho trabajo. Nosotros muchas veces, digamos, las personas que son usuarios finales y ya no utilizaba Photoshop y lo utilizan en todo momento, saben que muchas veces nosotros para seleccionar un objeto, seleccionar un personaje, nos demorábamos mucho tiempo. Y nos tomaba demasiado que interpretar, que el software interpretara qué era lo que queríamos seleccionar. Y muchas veces nosotros queríamos seleccionar algo y seleccionaba otra cosa completamente distinta. Entonces, eso siempre se nos dificultaba bastante. En temas de una edición, se nos iba a demorar demasiado. Entonces, la inteligencia artificial nos ayuda a interpretar muy bien y a reconocer dónde se encuentra un personaje, dónde se encuentra un rostro, qué es lo que yo quiero como tal seleccionar. Me va a interpretar muy bien todo ese tipo de selecciones y me van a optimizar mucho en mi tiempo de trabajo. Normalmente, en una selección que me demoraba 30, 40 minutos, ahora me demoro simplemente 5 minutos o simplemente 2 clics. Entonces, como les comentaba, vamos a ver un poco de Photoshop. En la parte de Photoshop, se podría decir que ha sido el software que más ha presentado cambios. Ha sido uno de los software que más ha tenido novedades. Principalmente es porque Photoshop es el software por excelencia que todo diseñador conoce y todo diseñador debe manejar. Entonces, Photoshop siempre nos ha servido y nos va a optimizar en múltiples procesos. Un segundo, muevo esto a esta parte. Entonces, en este caso, voy a abrir un documento cualquiera, voy a abrir un tamaño carta. Les voy a presentar primero la parte de algunas novedades y luego vamos a ir utilizando ese tipo de novedades para hacer diferentes tipos de composiciones de imágenes y diferentes tipos de ediciones. Un segundo, muevo esta parte. Si no quiero que me afecte mucho, está listo. Entonces, en este caso, yo tengo diferentes tipos de opciones dentro de la misma herramienta de Adolf. Principalmente, una de las que yo les recomiendo, digamos, esto ya es algo adicional y más que todo es como por flujo de trabajo, es principalmente la parte de bibliotecas. La parte de bibliotecas va a servir mucho al equipo de trabajo. Si ustedes tienen un equipo de trabajo que son 5 o 10 diseñadores, les va a favorecer demasiado la parte de bibliotecas porque va a optimizar mucho el trabajo en equipo. Porque perfectamente, en la parte de bibliotecas, yo puedo tener almacenado diferentes tipos de recursos. Entonces, yo voy a poder crear las bibliotecas que yo requiera. Puedo crear una biblioteca para mi uso personal o también puedo tener una biblioteca compartida. Digamos, tengo una biblioteca con los logos de Adolf, digamos, por ejemplo, y esta la tenemos compartida aproximadamente con 30 diseñadores. Y estos diseñadores van agregando diferentes tipos de contenido que yo puedo ir utilizando. Entonces, digamos, un ejemplo, yo voy a utilizar este logo de Adolf. Simplemente, lo único que tengo que hacer es arrastrarlo a mi mesa de trabajo y yo ya puedo utilizar este recurso. Este recurso yo ya lo puedo utilizar y lo voy a utilizar en calidad alta. Lo voy a utilizar en la misma calidad con la cual fue agregado. Entonces, el diseñador que agregó este logo a la biblioteca lo agregó en calidad alta y ya quedó disponible en la misma calidad para todo el equipo de trabajo. Entonces, va a favorecer demasiado a todo el ecosistema de trabajo en equipo. Entonces, digamos, si yo, en un caso hipotético, hubiera hecho este logo y yo necesito agregar la biblioteca, simplemente lo único que tengo que hacer es arrastrarlo y automáticamente me va a decir que, digamos, en este caso no se añade, es porque me dice que ya está enlazado al contenido de la biblioteca. Pero si no lo estuviera, simplemente lo arrastro y ya tengo disponible ese contenido. Entonces, esto me va a favorecer demasiado para trabajo en equipo y me optimiza mucho a no tener que decirle a un compañero que lo envío por correo, toma esta USB y demás. Y compartir ese tipo de recursos es complicado. Y también, si estamos manejando una identidad corporativa de la compañía, es mejor manejar un logo definido, unos logos ya preestablecidos con cierta aprobación y no que cada uno maneje un logo distinto con diferente tonalidad. Entonces, es algo muy importante. En este caso, yo utilizo una biblioteca personal que me va a ayudar bastante y también yo voy a poder buscar, desde la parte de la biblioteca, voy a poder buscar cualquier tipo de opción de filtrar, según el nombre que yo le tenga a mis imágenes, pero también voy a poder buscar en Adobe Stock. Digamos, si yo busco un perro, por ejemplo, con la parte de Adobe Stock, yo tengo diferentes tipos de opciones. Digamos, acá les hablo de Adobe Stock ya como algo adicional, ya que voy a estar utilizando diferentes tipos de recursos de Adobe Stock. La parte de Adobe Stock es prácticamente un banco de recursos de Adobe. En este banco de recursos vamos a tener imágenes, videos, audios, vamos a tener plantillas, vamos a tener múltiples recursos que me van a favorecer para cualquier tipo de proyecto. Y también, y ahorita con toda la parte de derechos de autor y todo esto, es muy importante para evitar cualquier tema legal y cualquier tipo de complique en ese aspecto, vamos a necesitar utilizar ese tipo de imágenes ya pagas que vamos a poder licenciar dentro del mismo software. Hay una ventaja muy grande y es que lo manejamos, qué pena, pueden ir silenciando los micrófonos, lo que hay una ventaja muy grande y es que, digamos, con iStock o con Shooter o con cualquier tipo de otra plataforma, nosotros normalmente lo que hacemos es que dentro de la, ingresamos a la página web, descargamos la imagen y esa imagen la traemos al Photoshop para comenzar a trabajar. Pero en este caso, Adobe Stock tiene una ventaja muy grande y es que como es del mismo fabricante, yo lo único que tengo que hacer es que busco desde mi biblioteca y arrastro la imagen que yo considere que me va a servir. Tengo múltiples recursos, digamos, yo puedo utilizar esta imagen, simplemente la arrastro y al seleccionarla me va a dejar utilizarla con una marca de agua. Esta marca de agua, digamos, en este momento no me ha generado ningún cobro, no me ha generado ningún tipo de cobro, simplemente lo que hizo fue que me generó una marca de agua con un código, pero lo que me favorece es que yo ya puedo comenzar a trabajar con esta imagen, voy a poder comenzar a crear mi pieza publicitaria o mi proyecto y hasta último momento cuando el usuario final ya me diga, no, mi cliente me diga, efectivamente, esa es la imagen, esa es la pieza que quiero, ya uno va, por así decirlo, sin riesgo a que vaya a perder el dinero de haber comprado una imagen que no van a probar. Entonces, hasta último momento cuando el cliente ya me dice, está aprobada, esa es, yo ya me puedo devolver otra vez a la biblioteca, voy al carrito de compras y en el carrito de compras ya automáticamente ya la imagen, en el momento que yo la compre, va a pasar a estar en calidad alta y se me va a borrar la marca de agua que tenemos. Entonces, en este caso me va a decir que se va a consumir una de mis 127 licencias. Entonces, también, en el momento que yo la compre, pasará a estar en calidad alta. Entonces, son servicios y opciones prácticas que me van a ayudar para las múltiples opciones. En este caso, si ustedes, digamos, necesitan saber algo más de Adobe Stock o algo por el estilo, ya también con el reseller van a poder, digamos, ya con Alejandro, ya van a poder concretar reuniones más específicas según la necesidad puntual y los mismos proyectos que ustedes tengan. También, algo muy importante que tenemos con Adobe Stock y también con la parte de Photoshop y entrando como en materia y utilizando más que todo la inteligencia artificial de Adobe Sensei. Porque, un ejemplo, digamos, voy a utilizar este recurso, segundo la abro, este recurso y normalmente, digamos, hablando de la inteligencia artificial, normalmente, si yo necesitara borrar a este personaje de esta fotografía, porque, digamos, no sé, nos digan, no, es que necesitamos borrar a este personaje y necesitamos dejar la playa sola. Lo podemos hacer, sí, y lo podemos hacer, pero, normalmente, ¿cómo nos hubiera tocado hacerlo en años anteriores, en versiones anteriores? Nos hubiera tocado tomar el tampón de clonar e irlo borrando poco a poco. Segundo que está muy delgadito, listo. Me hubiera tocado tomar el tampón de clonar e irlo borrando poco a poco. Irlo borrando, irlo borrando, irlo borrando para que no se me ayude a pasar, digamos, ningún tipo de error, ni nada por el estilo. Entonces, en este caso, me tomaría mucho tiempo irlo borrando e irlo haciendo de forma muy precisa, pero, lo que me hubiera sucedido, si yo lo hago de esa forma, es que me tomaría mucho tiempo, porque si lo llego a hacer mal, se me va a ver manchado como tal. Entonces, va a ser un poco complicado. Ahora, con la inteligencia artificial, yo lo único que tengo que hacer es que, con la herramienta lazo, yo me ahorro toda esa opción que tengo que hacer con el tampón de clonar y lo que hago es que, con la herramienta lazo, lo selecciono. Lo selecciono y en el momento de seleccionarlo, no tiene que ser muy preciso. La verdad, no tiene que ser preciso. Lo que me va a permitir es que yo le estoy ayudando a la inteligencia artificial a decir, este va a ser el personaje que necesito que me elimine. Yo le puedo dar clic derecho y le puedo dar relleno según contenido. Esta herramienta de relleno según contenido no es nada nueva. Esta herramienta ya la teníamos antes pero, ¿qué sucedía con relleno según contenido? Y no sucedía es que, anteriormente, nosotros utilizábamos relleno según contenido y me generaba, era un manchón. Me hacía un manchón en versiones anteriores porque el software no entendía qué era lo que yo quería borrar y no sabía qué era lo que yo quería hacer. Entonces, ahora va a estar tomando el pixel más cercano y yo estoy tomando qué quiero que tome como base para eliminarme a este usuario. Entonces, yo ya le puedo dar ok. Ahí me salía la preview y me estará borrando a mi personaje en concreto. Entonces, acá ya me eliminó el personaje y no se ve para nada editado. Digamos, en este caso se ve completamente eliminado el muñeco, el personaje o lo que necesitemos, el objeto y no voy a tener ningún tipo de limitante para utilizar esta herramienta. Entonces, en este caso yo puedo seleccionar digamos, la sombra. Yo voy a necesitar también porque yo necesito también borrar la sombra. la sombra no la necesito. Entonces, hago lo mismo. También hago relleno según contenido y necesito eliminar también la sombra en este caso. Pues ya le doy ok también y estaría eliminando la sombra en concreto. Entonces, tengo diferentes tipos de opciones a la mano que me van a ayudar para hacer cualquier tipo de selección. Un segundo. Y también, un segundo, lo voy a hacer así. Y también tengo una opción muy práctica que es la opción de selección de objetos. Muchas veces si yo necesitaba seleccionar a este personaje, a este personaje me hubiera tocado vectorizarlo y sacarlo del fondo. Esa sería la opción que me hubiera tocado hacer. Pero, actualmente, yo lo único que tengo que hacer es seleccionarlo y automáticamente la inteligencia artificial ya me lo reconoce. Yo le doy control J, digamos en este caso, y yo ya puedo moverlo como yo necesite. Entonces, yo ya voy a poder moverlo según el requerimiento que yo tenga. Ya lo puedo generar, lo puedo mover para donde yo necesite. Digamos, acá ya me está reconociendo otras opciones. Un segundo, sección, estas dos. Combinar capas. Listo. Entonces, en este caso, ya tengo mi otro personaje y mi personaje ya lo puedo mover y ya lo puedo manipular gracias a la inteligencia artificial que me hizo la selección ya muy precisa. Entonces, tengo una opción a la mano que me va a ayudar demasiado. También, tenemos diferentes tipos de opciones con la parte de novedades. Digamos, por ejemplo, digamos en este caso con la parte, digamos, de esta mariposa. Esta mariposa normalmente, nosotros, digamos, si vamos a restaurarla y hacer todo ese tipo de opción, digamos, si necesito restaurar esta parte de la mariposa, tendría que hacer una selección, digamos, tendría que copiar el lado izquierdo. Digamos, la ventaja de esto, digamos, de Photoshop, es que, o es Photoshop, no, sino de cualquier herramienta de Creative Cloud, es que no solo existe una forma de hacer las cosas. Existen 20 formas de hacer las cosas. Si yo quiero arreglar esta ala, existen 20 formas de hacerlas y no hay una forma única. Entonces, igual es acostumbrarse a cuál, con cuál se sienten más cómodos. Entonces, en este caso, yo voy seleccionando, digamos, en este caso, yo puedo seleccionar, digamos, en este caso, la mariposa. Hago una selección no tan precisa, no tiene que ser tan exacta, y me voy a la parte de edición y relleno según contenido. Entonces, ya me voy a la parte de relleno según contenido. Entonces, al tener relleno según contenido, sería lo mismo, solo que, yo ya le estoy diciendo la inteligencia artificial, que no quiero que tome como base el piso, sino quiero que tome como base la otra ala. Entonces, yo le digo que quiero la otra ala que quiero que tome como base. Digamos, acá ya le digo que quiero que también tome un reflejo, que quiero que también me lo tome como opción y le doy OK. Entonces, en este caso, ¿qué estará haciendo? Me estará generando toda esta interpretación de la inteligencia artificial y me estará arreglando el ala en cuestión de minutos, en segundos prácticamente. Y sería algo que me hubiera tomado muchísimo más tiempo intentar resolver. Entonces, es una opción muy práctica y también me va a suceder no solo con esto, sino también me va a suceder cuando yo necesito hacer otro tipo de selecciones, otro tipo de objetos. Muchas veces nosotros necesitamos eliminar el fondo de un personaje, de un animal o de algo. Siempre nos tocaba es vectorizarlo y más cuando, digamos, en este caso tiene muchos detalles, tiene tantos detalles como en este caso este perrito. Este perrito tiene muchos pelitos, tiene muchos detalles y nos hubiera tocado hacerlo, es por medio de canales y hacer toda esa parte de edición. Igual, lo que les digo, hay 20 formas de hacer para borrar el fondo, pero pues ya depende de cómo se sientan más cómodos. La ventaja de tener la inteligencia artificial es que ahora tenemos una opción dentro del panel de propiedades. En un segundo agrego un fondo adicional, simplemente para que me ayude a extraer el fondo, necesito que me ayude a extraer el personaje. Yo añado un fondo simplemente para que me ayude con el personaje. Me voy a la herramienta de propiedades y en propiedades ya tengo una opción que es eliminar fondo. Y esta opción de eliminar fondo me va a favorecer demasiado porque yo simplemente con un solo clic al darle eliminar fondo se me estará eliminando el fondo del personaje, pero mejor aún es que me crea una máscara, una máscara de capa. Esta máscara de capa la ventaja es que no está dañando mi imagen inicial. Entonces estamos editando sin ser destructivos con la imagen. Entonces en dicho caso yo me di cuenta que no me está sirviendo la edición, perfectamente la quito y me devuelvo hasta el punto inicial y la imagen no se ha visto afectada. Pero en este caso como si me está sirviendo puedo ingresar a la capa y en la capa ya puedo mirar con diferentes tipos de opciones de edición. Ya quiero en blanco, blanco y negro. Yo voy mirando cuál edición se me va favoreciendo más. Y ya voy terminando de editar la imagen. En este caso necesito terminar de borrar esos punticos blancos y ese tipo de detalles blancos que no necesito. Digamos como para ayudarle un poco a relucir ese tipo de detallitos, esos pelitos y ese tipo de detalles. Entonces voy eliminando ese tipo de detalles y poco como de pelitos. estaría utilizando la última versión. Estoy utilizando la versión bueno estos cambios estoy utilizando la versión 2020. La 2021 ya se está dejando actualizar pero pues igual la verdad yo recomiendo que se tomen un tiempo en actualizar la 2021. Se tomen aproximadamente un mes un mes y medio para actualizar la 2021 ya que muchas de sus herramientas están en en modo beta. Están probándolas están editándolas entonces para que no les vaya a generar digamos como crasheos o errores o algo es mejor esperar a que Adolf ya digamos está disponible para actualizar pero es mejor terminar de darse un tiempo. Igual ustedes pueden descargar desde la Creative Cloud las otras versiones. Desde las otras versiones pueden utilizar digamos acá estoy utilizando la versión la última pero ustedes pueden utilizar la versión anterior también. En este caso yo ya le doy OK y ya tengo mi perrito completamente sacado del fondo y completamente en PNG y me favoreció demasiado porque esto me hubiera tomado muchísimo más tiempo de editarlo entonces me favorece la inteligencia artificial y me va a ayudar mucho en cuestiones de tiempo en cuestiones de tiempo me va a favorecer demasiado también un segundo voy cerrando algunas pestañas para no sobrecargar tanto también me va favoreciendo un segundo también me va favoreciendo en diferentes tipos de opciones entonces acá ya vamos a ir implementando varias de las cosas que les estaba comentando digamos en este caso a este personaje siempre yo recomiendo que trabajen siempre generen una copia de la imagen siempre siempre trabajemos con una copia adicional por si en dicho caso llegamos a hacer algo con la imagen con la primera imagen es mejor tener siempre una copia en este caso yo voy a la parte de propiedades y le voy a dar eliminar fondo al darle eliminar fondo me va a generar la capa adicional que era la que yo les estaba comentando que ya estábamos haciendo entonces al tener esa capa adicional yo ya puedo hacer una selección digamos va a ser esta selección voy a ocultarla arriba y me quedo con la de abajo y miro que tan precisa fue la selección entonces digamos como solo perfeccionar digamos acá estoy viendo que necesito que me tome un poquitico más un segundo entonces acá en este caso me voy a selección simplemente quiero decirle que me tome un poco más de píxeles quiero que me tome aproximadamente unos 5 píxeles adicionales sí para que me tome un poquitico más del contenido y en este caso digamos acá para perfeccionar digamos acá simplemente le voy a dar una ayudita a la inteligencia artificial simplemente no importa si me salgo porque simplemente lo que yo quiero es eliminar al personaje digamos acá en este caso les voy comentando lo que voy a querer hacer yo tengo ya mi personaje arriba que fue el que saqué el que quiero sacar pero quiero que el fondo eliminara al personaje en este caso entonces ya al tenerlo acá llegamos con esta selección yo me puedo ir a la parte de relleno según contenido que era lo que ya estábamos viendo voy a marcar también que quiero que tome como base esto quiero que tome como base todo el fondo quiero que tome para que me elimine al personaje miren acá la preview está eliminándome al personaje completamente del fondo y eso es lo que yo quiero que me elimine el personaje completamente para que yo ya pueda tener a mi personaje ya completamente desaparecido entonces ya puedo tener mi selección que fue el primero el primer personaje voy a sacarlo de la máscara la verdad lo necesito sacar lo saco ya lo tengo fuera de la máscara y en este caso yo ya digo bueno quiero editar este personaje quiero moverlo quiero cambiarle la posición quiero hacer otras cosas entonces ya puedo darle deformación de posición libre al darle deformación de posición libre me habilita como por así decirlo una malla esta malla me va a favorecer demasiado para yo ir agregando diferentes tipos de puntos donde yo voy a considerar que voy a mover al personaje en este caso yo ya voy a moverlo acá acá en el cuello y en cada una de las extremidades entonces ya puedo definir y voy a decir voy a moverlo que está haciendo un salto o lo puedo ir moviendo digamos yo digo no es que quiero que tengas un pie abajo pero al ser eso yo voy a cambiar un poco la posición entonces en este caso yo ya voy moviéndolo y voy acomodándolo según como yo vaya requiriendo entonces yo puedo ir modificándolo y acomodándolo según como yo vaya a requerir entonces yo ya puedo aplicarlo yo puedo ir moviéndolo y ya tengo mi personaje cambiándole posición y de todo porque muchas veces nos sucede que necesitamos al personaje en otra posición o en otra o digamos en otro ángulo y nosotros decimos no pero no tengo como moverlo me tocaría para moverlo me tocaría hacer quien sabe qué entonces la ventaja es que con esto vamos a tener nos va a borrar muchísimo tiempo y perfectamente borramos al personaje el fondo y ya tenemos el personaje completamente extraído del fondo y también vamos a poder editarlo y moverlo entonces son opciones como estas que nos van a ayudar también bueno me perdonarán que vaya tan tan rápido pero la idea es que les pueda mostrar muchas otras cosas entonces también vamos un segundo voy abriendo algunas imágenes que me van a servir digamos en este caso vamos a implementar muchas de las cosas que estamos viendo y también de la inteligencia artificial en este caso voy a tomar esta imagen esta imagen en concreto esta imagen en concreto pues está en una calidad media no está tan alta la verdad entonces esta imagen yo lo que voy a hacer es que tal cual vamos a hacer lo mismo vamos a duplicarla pero vamos a hacerlo como vamos a hacerlo de forma rápida si yo quiero eliminar el fondo para un fotomontaje que sea mucho más preciso pues yo lo puedo vectorizar pues ya depende digamos si yo quiero que sea mucho más exacto todo lo puedo hacer de esa forma en este caso yo lo voy a hacer de la forma que lo estaba haciendo ahorita que sería eliminando el fondo simplemente para que me ahorre mucho más tiempo entonces en este caso ya me va a eliminar el fondo ya me lo eliminó voy a borrar la foto y acá ya lo tengo digamos en este caso la inteligencia artificial me hizo la selección muy bien pero hay algunos algunas partes que se le dificultó se le dificultó un poco la eliminación entonces en este caso vamos a ayudarle un poco vamos a terminar de hacerlo ingresamos a la máscara y vamos a terminar de perfeccionarlo tal cual como habíamos hecho con el ejemplo anterior del perrito vamos a terminar de perfeccionar muchos de estos cabellos eliminando esa parte de fondo que todavía nos llega a quedar digamos ahí en este caso acá me elimino una parte que no era entonces digamos acá yo la voy corrigiendo simplemente acá la voy a corregir simplemente como para ayudarle un poco a la inteligencia artificial porque pues en algunos casos sí se desfase pero pues ya me está optimizando igual ya me está ayudando demasiado digamos por más de que no es completamente exacta ya me sigue ayudando demasiado ya me está borrando muchísimo trabajo porque hacer esta selección me hubiera tomado bastante tiempo me hubiera demorado un poco teniendo que borrarle el fondo vectorizándola entonces en este caso simplemente estoy como afinándole ciertos detalles para que me permitara terminar digamos a que ya más reconociendo ciertos cabellos voy eliminando algunas opciones que no necesito digamos esta parte no la necesito voy a ir a esta parte que necesito que sea un poco más en PNG listo ahí me los va reconociendo y voy con esta parte entonces en este caso voy a eliminar todo esto que no lo necesito esto es algo que se le fue a la inteligencia artificial no tiene que ser tan preciso digamos acá lo voy a dejar lo voy a dejar en este caso acá y ya lo termino de afinar con la pluma para que los dos últimos detalles los hago con la pluma simplemente para para terminar de afinar entonces en este caso digamos esto tampoco quiero que se vea así entonces simplemente yo le modifico un poco quiero cortarlo un poquito del pantalón no más simplemente para editarlo y acá lo mismo necesito borrarle esta parte del fondo igual como les digo ya perfectamente lo podemos afinar ya con la herramienta de pluma entonces acá yo ya digo que lo quiero así y le doy ok entonces en este caso ya me perfeccionó un poco mi selección y con la herramienta de pluma ahí ya vuelvo como por así decirlo a la antigua en el aspecto de terminar de editar entonces digamos acá por medio de píxeles yo voy a terminar de editar este dedo que necesito terminar de sacarle del fondo entonces en este caso simplemente voy sacando esos píxeles negros voy sacándolo de forma rápida la verdad necesito digamos sacarle esos píxeles y ya voy terminándolo entonces digamos acá en este caso yo puedo dejarlo que vaya digamos como por acá y termina acá listo y hago esta parte y hago selección hago por así decirlo a la antigua como me hubiera tocado hacerlo anteriormente entonces en este caso yo ya lo borro ya lo doy suprimir y estaría borrándole el dedo digamos terminando como de perfeccionar un poco esa parte entonces en este caso igual si yo quisiera digamos ya terminar de editarla mejor y que ya esté completamente definido cada vez la selección pues ya ya es el tiempo que cada quien ya quiera tomar vamos por temas del webinar para no demorarme tanto en esta parte lo voy a dejar así en este caso voy a agregar otra imagen voy a agregar esta esta imagen me va a ayudar para que sea un fondo lo voy a utilizar como un fondo entonces en este caso yo voy a tomar mi personaje lo voy a traer como para hacer el fotomontaje en este caso mi personaje yo ya lo puedo colocar en el fondo digamos en este caso yo lo coloco acá en el fondo y ya lo defino donde quiero entonces bueno acá cabe resaltar algo y es las ediciones siempre van a cambiar digamos no hay una ley absoluta digamos de cuántos valores tengo que moverle en este aspecto qué tengo que hacerle saturación no siempre es lo mismo en este caso siempre va a depender de la necesidad de la foto si necesitamos cambiar algo en concreto de esta fotografía o si la vemos muy oscura muy cargada ya dependiendo y también para donde queremos llevarla entonces en este caso yo quiero editar esa fotografía con un estilo que se llama pink and blue que es tonos azules y tonos rosados a rojos ir manejándolo como en esa tonalidad pero lo primero que yo tengo que hacer para editarla es normalizar el color de mi personaje porque se va a desentonar demasiado y no me va a permitir combinarse con el otro personaje para esto voy a utilizar los diferentes tipos de opciones que me va a brindar las diferentes máscaras de capa y diferentes tipos de ajustes que voy a tener entonces en este caso yo perfectamente yo voy ajustando primero el color de la persona voy a ajustar primero el tono y saturación pero acá pasa algo si yo muevo me va a mover todo el personaje como pueden ver me lo va a mover todo completamente en este caso yo le doy es solo digamos marco esta casilla para que vamos a decirle al software que solo quiero que me la tome al personaje que está abajo que sería el personaje inicial entonces en este caso en tono y saturación yo la voy a mejorar un poco pero también como la quiero llevar un poco para la tona azul voy también normalizando ese color no importa si me queda un poco más más pálida o no importa digamos si me queda como con ese tono la idea es intentar normalizar un poco su tonalidad de piel porque estaba demasiado naranja y no me va a servir para la edición entonces en este caso lo voy a dejar así me sirve demasiado dejarlo en ese tono lo que les digo no hay unos valores predeterminados es prácticamente siempre como al ojo de irlo mirando qué tipo nos va a servir también lo mismo esas diferentes opciones nos van a servir dependiendo de cada una entonces en este caso yo voy a seleccionar ahora la parte de intensidad quiero mejorar un poco la parte de intensidad quiero mejorarle un poco esta parte y saturarlo un poquito nomás igual la ventaja es que yo en cualquier momento como ya tengo estos paneles de máscaras para edición de máscaras ya lo que me permite es que en cualquier momento si yo quiero editarla yo me devuelvo y la puedo terminar de mover en los mismos paneles entonces no va a ser para nada destructivo y esa es la ventaja si yo digo no, me arrepentí de esta edición que estoy haciendo acá la puedo borrar digamos en este caso es la tonalidad con la que ya venía entonces acá ya me permite irla normalizando también lo que me va a permitir es hacer también un equilibrio de color en este caso yo quiero hacer un equilibrio de color pero también quiero hacer por así decirlo en diferentes tonalidades porque en este caso como les decía yo quiero proyectar digamos toca saber también para qué tipo de edición vamos a querer si quiero que sea más natural si quiero proyectarla para diferentes tipos de estilos de edición en este caso yo quiero proyectarla para un un cian entonces en este caso quiero potenciar es la parte de pink and blue entonces sería rosados y azules entonces en este caso potencio un poco la parte del azul y también voy a potenciar digamos acá voy a duplicar esta capa voy a duplicar esta capa y esta capa la voy a potenciar para la para la parte un poquitico de la parte roja entonces en este caso me va a permitir hacerlo de esta forma de la parte roja antes de continuar quiero mostrarles una opción de esas máscaras y es la parte de que digamos si yo agrego digamos hay opciones digamos voy a agregar una capa blanco y negro pero que tome toda la pantalla que tome todo estas como son máscaras me va a permitir opciones con el pincel de que si yo tengo marcado la opción en negro del pincel y yo comienzo a pintar él va a comenzar a mostrar lo que tiene la máscara debajo entonces en este caso yo puedo decir ok esta máscara puede ir toda en blanco y negro y solo quiero que me muestre esa opción entonces yo puedo definir hasta donde quiero que me muestre y que quiero que me muestre entonces esas son una ventaja de las mismas máscaras que tenemos a la mano entonces digamos por ejemplo yo digo quiero pintarle también esta parte pero yo no digo no la verdad me arrepentí ya no es eso cambio al blanco al cambiar en el blanco puedo borrar y normalizar el color entonces yo puedo permitir y puedo definir hasta que punto quiero que se vea el tono que quiero que se vea y que no quiero que se vea de cada una de esas ediciones vale simplemente era para ponerlos en contexto de esa parte voy a borrar esta capa blanco y negro que simplemente la mostré para poner de ejemplo siempre es bueno colocarle alguna tonalidad digamos colocarle también nombres digamos en este caso yo le coloco blue este lo voy a colocar en equilibrio de colores este era el red entonces acá ya lo voy colocando y estos también los voy mejorando digamos quiero que se vea más para el lado azul quiero que se vea un poco más para el azul y este que se vea más para el lado rojo pero entonces yo no quiero que mi personaje se vea así de rojo yo estoy haciendo esto es para generar unos efectos de luz que también voy a necesitar ya que mi imagen el fondo tiene muchas luces entonces para el blue entonces yo digo ok necesito borrarle toda esa parte entonces un segundo que no me la está tomando listo ya listo entonces yo voy a borrarle toda la parte que no necesito voy a ocultar un momento el red simplemente quiero comenzar a borrar ciertas partes de lo que no necesito un segundo comienzo a borrar ciertas partes de lo que no necesito simplemente voy a dejar un destello por así decirlo azul muy leve para que no me permita editarlo de una forma mejor entonces también lo que me va a permitir digamos con la parte del red es que no me quede de esta forma entonces yo voy editándola también y voy borrando todo lo que yo vaya a necesitar ok la grabación vale entonces en este caso yo necesito siempre pararme sobre la máscara para irla editando yo voy borrando lo que no necesito pero voy dejando esa opción que voy a tener acá digamos mi personaje sigue teniendo las mismas cualidades pero yo voy a dejar simplemente un destello rojo y un destello azul que prácticamente medio se ve digamos esta parte un poco acá y un poco acá digamos de la parte roja esto lo hago simplemente para que ahorita cuando yo comience a hacer toda la parte de edición pueda tener diferentes tipos de de colores que me van a ayudar a profundizar un poco en los efectos de luz en este caso quiero dejarle un poco más de azul un segundo lo voy a dejar un poco con la parte de azul pero lo voy a ir con tono y saturación me voy a dejar un poco más del tono pero lo voy a generar más en este caso ya lo dejo en un tono azul pero este tono azul este tono adicional lo quiero dejar para esto simplemente lo voy editando simplemente lo quiero dejar como una tonalidad adicional que medio se vea un segundo acá simplemente lo voy a dejar como un destello adicional que se medio vea simplemente no quiero que me afecte mucho la imagen simplemente quiero que sea un destello un destello nomás como una luz que se ve reflejada para que la misma imagen se combine yo le bajo la opacidad me bajo un poquitico la opacidad que medio se alcanza a ver en este caso ya tengo mi personaje pero también yo voy a necesitar editar un poco más en el sentido que digamos para irla incorporando yo lo que voy a hacer es que voy a duplicar la capa la pierna se ve azul de mi personaje y en este caso digamos esta pierna azul justamente lo que estaban diciendo la voy a dejar así es por la parte de la que quiero que el mismo reflejo que se incorpore con las luces del mismo entorno y como voy a hacer un efecto pink and blue las mismas paredes van a irlo reflejando entonces me va a ayudar demasiado entonces en este caso yo voy a generar una capa adicional para irle generando un tono entonces en este caso voy a generar para la parte de sombra y voy a generar digamos en este caso no quiero esta quiero generar una sombra adicional pero la voy a hacer con la parte de blanco y negro simplemente quiero que me genere una sombra adicional simplemente no tiene que ser muy precisa ok no sé si ya has visto algún webinar vale perfecto entonces en este caso yo ya puedo combinar las máscaras un segundo voy a cambiar esta y en este caso un segundo la quito voy a quitar esta también simplemente necesito combinar estas dos combinar capas bajo la sombra y ya digamos esta parte ya necesito cambiarla esta parte de la sombra ya lo que yo quiero hacer simplemente digamos acá no tiene que ser tan preciso simplemente yo lo que quiero es generar una sombra que me va a ayudar a hacer mi mi efecto de que la persona al menos tenga algo más abajo simplemente como para para generar ese tipo de efecto abajo y ese efecto lo voy profundizando con la parte de desenfoque gaussiano entonces yo ya lo desenfoco y con la parte de desenfoque gaussiano ya voy terminando de difuminar un poco mi misma sombra entonces al desenfocarlo ya voy generando una sombra esta sombra la voy a duplicar pero esta duplicada la voy a dejar en 50% simplemente quiero que me genere una sombra así sea muy pequeña simplemente quiero como hacer esa parte también voy a continuar con la edición digamos esta imagen yo voy a definir ahora yo voy a definir una parte que yo quiero digamos me hace falta todavía combinarle un poco más entonces yo le voy a generar uno adicional de tono y saturación pero en tono y saturación quiero que se me vaya más por el lado más oscuro pero no 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 quiero un segundo que acá se me salió la otra capa me salió esta pero un segundo que se me desactivaron estas de acá arriba listo esta de tono y saturación pero un segundo la elimino yo voy mejorándola en lo que yo vaya requiriendo entonces esta de tono y saturación yo ya defino hasta que punto quiero que vaya digamos este tono entonces este digamos acá yo ya puedo comenzar a borrarla un poco digamos en temas de la edición de un segundo borro esta quiero agregarle algo adicional algo que me pueda brindar un poco más de oscuridad en temas digamos de los pies y demás entonces digamos en este caso el blanco y negro me favorece demasiado pero entonces yo ya digo ok ya necesito borrar esta parte borro lo que no quiero borro lo que no quiero lo voy borrando y le bajo un poco más la opacidad simplemente quiero es que se vea un poco oscuro porque la luz viene de atrás adelante no tengo nada y quiero generarla un poco ahí solo voy a generar digamos en este caso si voy a dejar un poco digamos acá en el detalle digamos acá si se alcanza a ver un poco digamos luz acá en este pie digamos acá si le alcanzo a reflejar un poco no más pero simplemente algo muy muy pequeño entonces digamos acá en este caso yo ya lo dejo de esta forma y ahora lo que hago es que selecciono todas las capas le doy control shift alt control shift e y lo que me permite es que me va a generar una copia de todos estos documentos y me los va a generar en una sola capa entonces al tenerlos en una sola capa ahora yo lo que hago es que me voy a la parte de filtros de cámara RAW que sería el otro filtro que tenemos esta parte de filtros de cámara RAW me va a permitir muchas opciones para poder editar entonces yo ya voy a poder comenzar a editar digamos acá en este caso como les decía yo siempre quise mi propósito era enfocarlos como en tonos azules en tonos rosas quiero enfocarlos como en este tipo de edición hay múltiples ediciones y hay muchos efectos hay muchos filtros y hay muchas técnicas que muchos diseñadores ya han ido implementando ya han ido mostrando y se han hecho famosos con este tipo de filtros y demás igual prácticamente ustedes lo pueden editar cada uno como quiera pero pues hay diferentes tipos de estilos en este caso digamos tú lo puedes sacar en temperatura enfocarlo para el lado azul para el lado frío o lo quieres enfocar para el lado cálido tú ya defines cómo lo quieres hacer con la parte de cámara en este caso como yo lo quiero enfocar para el lado frío ya lo muevo para el lado azul entonces acá en este caso voy profundizando un poco esta tonalidad azul y que me va ayudando que todas estas luces se vean reflejadas tanto en la pierna y también a los lados de mi personaje estas luces que ya había agregado anteriormente se están viendo reflejadas en el mismo cabello en la mano y en todo entonces me va ayudando a hacer toda esta gestión entonces en este caso yo ya voy editando lo demás como quiero que sea a disposición el contraste como les decía no hay unos parámetros definidos de cuánto tenemos que moverle de cuánto tenemos que colocarle en cada uno esto principalmente es el propósito que ustedes quieran cada uno si ustedes quieren que se vea con más blancos más vivos más oscuros con qué tonalidad porque acá yo perfectamente puedo hacer cualquier tipo de cambio entonces yo ya perfectamente puedo mover texturas puedo mover la intensidad del mismo tono puedo mover la claridad si yo quiero digamos en este caso que se vea mucho más definido lo puedo hacer eso ya depende digamos de cada quien del gusto que también quiera tener cada uno en temas de la edición también me va a permitir hacer muchas ediciones en temas de en la parte de curva yo puedo hacer toda la parte acá yo puedo hacer toda la parte de edición digamos de iluminación si quiero modificar la parte de claros oscuros yo voy definiendo qué tantos detalles le voy a ir colocando y también yo voy a poder hacer la parte de calibración esta parte de calibración me va a ayudar demasiado porque yo también voy a poder calibrar tanto la parte de sombras pero principalmente acá me va tomando los tonos que tengo el RGB que sería el tono primario que sería el red entonces acá me va diciendo para dónde quiero inclinar el red digamos si yo voy moviendo el red me va diciendo para dónde lo inclino si yo lo inclino para el lado izquierdo el tono morado el tono rojo pasa a ser morado si yo lo inclino para el lado derecho pasa a ser amarillo todo lo que sea rojo pasa a cambiarse en este caso en este caso como yo quiero que sean más tonos rosados yo muevo para el lado izquierdo el tono verde no lo necesito tocar ese tono no me va a afectar pero si quiero mover el tono azul si yo lo muevo para el lado derecho me lo va a mover a un tono morado pero yo quiero que sea azul en este caso yo ya lo muevo a que sea un tono azul voy enfocando un poco más la iluminación y ya la voy definiendo de esta forma entonces ya depende que tanto edición que tanto queremos hacerlo y hasta que punto no hay un punto tampoco hasta cuando uno ya dice ya terminé de editarla no eso ya depende de cada quien en el aspecto de si uno quiere seguir perfeccionándola y quiere ir puliendo detalles ya eso depende de cada uno entonces en este caso ya digamos acá ya la voy a aceptar y ya me generó la imagen y la ventaja fue que al hacer todo ese tipo de ediciones se me combinaron perfectamente me generó una imagen que perfectamente se ve como una sola no se ve en ningún momento que en algún momento este personaje venía de acá entonces tenemos una buena opción para optimizar el tiempo y ese fotomontaje digamos fue algo rápido por lo mismo de todos los recursos que se tienen ahora para optimizar las herramientas y también por lo mismo de que tenemos ahora muchas opciones con Photoshop para poder editar entonces ahora tenemos muchas opciones esta es la invitación también para que ustedes comiencen también a probar todas estas nuevas herramientas comiencen a indagar y comiencen a hacer sus propios opciones ok sí perfectamente digamos eso ya es de gusto digamos la parte de digamos la parte de la pierna digamos en mi caso digamos ya depende algunas personas pueden que consideren que bueno que esta luz está muy fuerte otros consideren que no igual yo la puedo ir puliendo también con sobre exponer o sub exponer entonces yo ya puedo ir definiéndola y puedo ir optimizándola y puedo ir ocultándole un poco y ya le puedo ir quitando un poco más de tonalidad a esta pierna ya le puedo ir quitando un poco más de fuerza a ese color ya depende de cada usuario como lo necesitaría exacto sí digamos en este caso digamos como les decíamos ya depende digamos cada edición igual con más tiempo uno puede ir puliéndola lo que les digo podemos ir editándola podemos ir agregando diferentes tipos de reflejos o también podemos con la herramienta de sobre exponer y potenciando diferentes luces podemos ir generando diferentes brillos podemos generar múltiples opciones ¿vale? entonces esta también es como la invitación de que ustedes comiencen a probar comiencen a indagar con esas nuevas herramientas si ya las conocían no importa pero igual también si no las conocían es una invitación para que lo hagan entonces bueno perfectamente ahora también el espacio para preguntas porque estamos un poco cortos de tiempo porque por mí me quedo editando la foto todavía ¿alguien tiene preguntas al respecto? bueno eso sería todo por el día de hoy y de igual manera la siguiente sesión va a ser la parte de Illustrator la creación de logos vectorización y toda esta parte entonces los esperamos para la siguiente sesión y la después la que sigue es la de Adobe Spark Adobe Spark también es muy intuitiva y también es muy práctica para las personas que hasta ahora están dando sus primeros pasos en temas de diseño Adobe Spark sirve demasiado para que las personas que nunca han diseñado den sus primeros pasos entonces también es una invitación para que asistan a esta Adobe Spark para crear páginas web gráficos sencillos gráficos de video van a ver múltiples cosas ¿vale? no sé si quieres complementar algo más Alejandra no nada nada más que muchas gracias gracias a ti por estar con nosotros el día de hoy a todos los que participaron y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales donde vamos a estar publicando los links a y no se olviden de seguirnos y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y no se olviden de seguirnos